Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes acá a Scientology, muchas gracias por estar acá con nosotros. Este es el lugar de ustedes, lo pueden usar cuantas veces deseen y definitivamente aquí es una gran familia la que van a encontrar. Gracias, bienvenido y gracias por su asistencia. Pues hoy tenemos como es ya un boom en la comunidad y en los medios y en la comunidad artística los conversatorios sobre el merengue, hay uno que no se podía quedar sin participar y él viene precisamente porque se va el día 30 que tenemos el segundo aniversario, es el conversatorio y entonces vamos a tenerlo aquí. Vamos a llamar al presidente de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, que le va a decir algunas palabras a Alberto Domínguez. Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí apoyando a lo que es la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte en Nueva York. Bueno, para nosotros es un gran privilegio tener, visitándonos, honrándonos con esta grandiosa visita al Premio Soberano, Sergio Vargas, Premio Soberano de la Asociación de Cronistas de Arte. Bueno, los conversatorios, a mí me llamaron la atención porque incluso hay un chat donde mantienen un informado y decía, bueno, yo no puedo perderme de estar ahí, por eso prácticamente pedí estar. Ojalá y se extiendan a la República Dominicana porque la comunicación sigue siendo la madre del entendimiento y de la vida. con relación a la posible formación, creación de los relevos generacionales, eso es Dios que los determina. Y como que, pues si fuera así, si fuera así le digo yo a los hijos míos, ven. Ponte ahí. Ponte ahí. Le hacemos los hermanos Vargas como Rafa y Toño. Padre, para que la vida le sonría, y a mí, para que la vida le sonría a cualquier trabajador, en cualquier aspecto de la vida, también tienen que rompersele las rodillas y los tobillos a usted. ¿Y cómo decido yo ahora que mi hermano Johnny Vargas, que lo amo, que canta conmigo, yo digo, ven Johnny, que espere que va a pegar. Oye, si la gente dice que no, y no es el público que dice quiénes son sus líderes. Por eso, eso es una, eso es una rastrevilla, una, 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 una fuerte respeto a chacarle. Johnny Venturi y Wilfridio tenían que tener cantantes obligados, pregúntame por qué. ¿Por qué? Y ellos son cantantes. Bueno. Son buenos intérpretes, no le puede quitarle. Johnny Venturi interpreta mejor que cualquier dominicano. Pero siempre necesitó grandes intérpretes de asolado, Antonio Ingerío, el desaparecido Orlando Payne, Fautor Ray, pero claro. Wilfridio, un gran músico, genial. Pero siempre necesitó los cantantes ahí. ¿Usted cree que si Wilfridio hubiera sido cantante como Oscar de León? Él hubiera metido a Sandy Ray en su orqueta. Jamás. Vamos a la parte radical. Nosotros necesitamos tener involucrados en el proyecto a los gobiernos, porque si no hay una política de inversión en esa parte de la piel, mira que no nos ayudan a los otros, estamos agarrando a la piel. Es bueno. Mira que el orqueta se le va a dar un proyecto a nadie. Pero ¿qué poder tengo yo para ser líder a nadie? Eso es el talento de cada quien y la luz que pone Dios. Sergio, conociendo yo de todas las inquietudes que tú has tenido y has luchado por escuela, Sergio, conociendo yo de todas las inquietudes que tú has tenido, y has luchado por escuela, por... No podemos caernos a mentiritas tampoco, porque aquí viene gente que por no buscar una vaina, comienzan a complacer todo lo que... No hacen propuestas ni dicen las cosas como sea. No hay manera de crear una unión de músicos dominicanos, porque primero hay que educarlos. Nosotros somos las principales víctimas. De la... De bacle que ataca a la República Dominicana en todo lo que son los proyectos educativos. ¿Están plasivos? Sí. Para su expediente, por favor. Sergio, ciertamente usted tiene la razón cuando usted tiene el criterio que hace parte de una política cultural adecuada, que sea capaz de crear todo ese escenario que usted sustenta, de escuelas, donde pudieran orientar. Pero, ¿y qué digamos el caso de Cuba? Que existe todo eso. Todo eso existe, existe una verdadera política. Sin embargo, hoy día la presencia del sol es casi nula. El sol colombiano, por ejemplo. Está morando. ¿Usted es periodista? Efectivamente. Eso le está pasando... A usted le está pasando igualito que a nosotros. Pregúnteme en qué. ¿En qué? ¿En qué? No, pero, ¿por dónde entró la música urbana? ¿Fue por las redes? La emisora también ha ido tocando. Y ahora, ¿qué está pasando con los medios tradicionales? Cualquier carajo que escribe en las redes está acabando con usted. ¿No va a tener que apagillar usted los medios y nosotros? A ver cómo creamos. Para no desaparecer. No, es verdad. ¿Algún problema? Es bueno. Yo tengo las finanzas de nuestra desinventación. Yo participé en la primera película que se hizo sobre el merengue. Y ese señor me dijo a mí, Negrito, baila bonito, porque nosotros los negritos tenemos que agarrar y bailar bien para que nos enfoquen. ¿Es mentira? ¿Son así todavía? El terrible clavo que se ha hecho en la República Dominicana. ¿Y tú tienes boca para hablar de esa película? No, no, no. Vamos a hablar ahorita tú y yo. Oye, en serio. Esto se llama Historia del Merengue Nueva York. Me gustaría, si es posible, que tú nos puedas dar un poquito de historia. ¿Cuál fue tu primera agrupación? ¿Públicamente? ¿Tú estabas preso? Yo te escucho. Te escucho. ¿Cómo se llama? ¿Tú no? No, no. No, yo osadimos. Ah, yo no sé eso. ¿Usted acuerda que... Dios a los iguales y locos al aloco? ¿Es que eres tú loco? No, yo te me convierto. Tú me viene... y yo podemos jugar ver vos tú me amas yo te amo por eso no me llamo a mí yo dobló a alguien y tú la derecha mal carajo los dos oye por donde dobla este otro la parte política que ustedes los los que practican política así así les recomiendo que miren a ver cómo van a sacar el proyecto PLD del gobierno, pregúntame por qué porque el dinero hace menos de 20 años se convirtió en el gran líder de la política dominicana y si usted no tiene dinero quíntase porque el pueblo está cobrando por votar y entonces en otra parte del pueblo que no vota entonces la sociedad la parte de la gente de la sociedad que no vota pierde los derechos de civil y el que cobra mucho más entonces si te vas a hacer política en la República Dominicana yo les recomiendo que lleve mucho dinero algún problema si tú quieres ser líder no importa si tú eres un ladrón no importa si tú eres un narcotraficante asaltarte a todo el mundo en el planeta coge con ese billete para ser el domingo y cuando viene a ver a estar presidente puede llegar que lo digo yo qué pena ah por Rampi va a llegar porque va con la funda porque va con la funda no si él tiene su dinero que coja para allá se le gasta la música urbana quizás ustedes no lo saben quizás ustedes no lo saben vamos a poner todo eso que tú dijiste no todo no una sola cosa vamos a ponerle música o sea como tú dijiste ahorita que no vamos a agarrar la mata por los ramos vamos a agarrarla por el tronco yo puedo decir públicamente un nombre con apellido y no vivo en República Dominicana no quiero entrar en eso como decimos así no hay una persona en República Dominicana dentro del gobierno que está rentando los medios pero estamos en eso y ese es un problema que tenemos ¿por qué? porque no difundimos el denuncia porque antes de la oficina abogada ya la denuncia ese es tu derecho primer conversatorio sobre el merengue ¿no dice la verdad? a ti mismo tú puedes hacer la denuncia si tú quieres tú quieres que sea otro que la haga a los ladrones como yo no he robado a mí no me pica como a robarte como a robarte todas las instituciones en República Dominicana están afectadas de la indisciplina y la falta de valores pero la institución no tiene por qué pagar por sus bandidos o la iglesia católica se roba no está poniendo a pagar a los culpables entonces él es un antipelete y una cosa coladora él entiende que me estaban reconociendo como un activista político y a mí me acaban de reconocer casi 32 años en una actividad en la que abunda los cueros la droga el romo y yo no me lo dejo yo no reivindicó yo no tengo una sola crey en la policía en 32 años en la calle yo terminé 32 años en la calle en una actividad pública sin reír con la ley ni disgustar a Dios me premiaron por eso y quizá él quiere que le den una estatua y quiere que ustedes lo reconozcan yo no conozco al señor ni me interesa pero el listín y yo es 6 el listín y yo es 6 ¿cómo? en el 2009 escribió un artículo interesantísimo lo escribió todo y era fondo yo lo considero sobre el resentido tú sabes lo que dice Morgan Freeman el envidioso ¿lo puede decir? claro que sí el envidioso no quiere lo tuyo es verte sin nada ese carajo al que tú mencionabas podrá haber leído 500 libros pero ¿qué derecho le da el Israel en la República Dominicana a ser juicio de valor de una persona que no conoce? un problema que quiere buscarse porque cuando me entregan el premio él dice este sujeto llamado Sergio Vargas yo lo que quería era encontrarme con él y sentaron un contente a comer un pedazo de salvia cada uno lástima que es un hombre viejo y a mí me enseñó a respetar a las personas mayores pero es un fresco ese tipo y buscó a las personas equivocadas porque la lengua mía es urbana no sabemos si nosotros vamos a morir por ejemplo quien iba a decir que con la muerte de Duarte íbamos a seguir como país no lo hemos hecho muy bien pero el país sigue porque también si usted tiene una buena relación con Dios en cualquier dificultad que tú te encuentras si tú eres inocente él baja como abogado tú le temes a Dios pues entonces no le temes a más nada una pregunta serio ¿qué pasa en New York? ¿tú vas a ver algún tipo de droga algún día en tu vida? un de orden ¿quieres que para que te den la palabra? no si óyeme si el salchichón si la yuca si el plátano ¿tienen algún tipo de sustancia prohibida? sí de lo contrario no ahora una pregunta para ti usted se ha metido en su cosa porque hay periodistas que se han metido de toda la vida yo conozco dos o tres gracias por esa llamada de soporte que sí que lo ha hecho como tú sabes yo nunca he hecho un baile un merenguero te felicito yo no sé por qué puedo hablar porque creo que es una institución en cuanto al merenguero mientras Jerónimo escribía salsa yo siempre estaba con los merengueros llevé a José Cáceres por primera vez en el 1979 a Colombia invitado por Casino que fue el que abrió el merengue que escribió oye la distribuidora del Casino en la décima avenida después vino Mateo San Martín entonces el señor le presenté al señor Pagé al bienvenido Rodríguez en un concierto de salsa que yo le he costado y ahí fue el que vino llevé a un disco que era de mi barrio así, así de Vicente Pache y llevé a José Cáceres ahí fue la entrevista que yo se la mandé a José Cáceres donde el tolabo dijo que ese ritmo lo bailará todo el mundo entero pero los dominicanos no son pero ya eso está en el interior te felicito no sé por qué siempre primera vez que voy a hablar voy a empezar a hablar sobre mi memoria y siente que el merengue nosotros dominicanos somos los que no hemos creído eso porque en Colombia tú eres un ídolo en Chile era un ídolo en Europa era un ídolo o sea los merengueros y acabo de regresar estaba en México en México el merengue es un ajo tremendo entonces ¿por qué nosotros tenemos que decir que nuestra música está donde prestigio? te felicito por tu premio por tu soberano por tu bendición y debiera ser la voz en un futuro te doy las gracias por seguir diciendo porque sigo testimonio de tu éxito y lo sigues logrando ya que tu tarifa es triple la que te paga el dominicano es lástima que el pueblo puertorriqueño acaparó nuestra música en una época pero ustedes siguieron como baluarte en eso y apoyando diciendo contra yo me acuerdo que fue trabajando con Wilfrido que me invitó después que vivimos por primera vez a Colombia que tengo las fotos de Basalí que estaba Pablo Escobar ese día en el hotel del Prado con el capitán Bisbal ahí estaba Jairo Pava de Radio Universal que ahí lleva a Tateo Vera o sea son testimonios que van a estar ahí y ustedes se han seguido y todavía están son ídolos tanto tú Quinito ídolos Rica Arena señores ustedes conocen a Rica Arena es lo más famoso que eso gracias Sergio por tener la dominicanidad un nombre bien y espero que tu fundación ayude a los necesitados como en el caso de Omega que había un movimiento ya está bueno y acrobarte felicitarlo por esta organización tanto a Jerónimo como a usted sobre esto y creo que en el último simposio deben invitar a los locutores los directores de Omega y algunos ahí está Dupito que es un directivo que cree en la mujer que hagan felicidades y tratar de la radio exponer un exponente en ese tema gracias felicidades gracias al apoyo moral que me han dado todo durante mi enfermedad y cosas felicidades felicitos ser que darles la gracia esa palabra es emotiva de chino yo la asumo como la de un hermano hay un vínculo de afecto entre nosotros ojalá y quiera Dios que este movimiento que eleva el merengue a su justa dimensión no colapse ni sea conspirado ni sea contaminado y que cada vez que hay un encuentro medios y artistas no se caigan a mentiritas para que saquemos para que saquemos los reales beneficios de estos grandes encuentros vamos a dejarle a todos los hermanos con el ánimo ahora para su certificado de participación especial que le va a leer el presidente hemos hemos querido aprovechar esta visita del premio soberano 2018 Sergio Vargas para hacer el reconocimiento a nombre de la asociación de cronistas de arte de Fibriar Nueva York entrega el certificado a Sergio Vargas por su participación como expositor en el conversatorio investigativo sobre la historia del merengue en Nueva York entregado en la ciudad de Nueva York el 16 de mayo del 2018 Roberto Jerónimo productor fundador de Acroarte y Adalberto Domínguez presidente de frente aquí de frente aquí todo ahí eso tenemos otra entrega el congresista Adriano Espallar la cámara de representantes de los Estados Unidos le envía una proclama por cuanto Sergio Vargas es un destacado merenguero dominicano que encoronó este 2018 su exitosa carrera honrado con el gran soberano la máxima distinción del arte popular dominicano Sergio Vargas conocido como el negrito de Villa en 1982 pasó a formar parte de la orqueta de Ben Fernández y ahí está la biografía firma el congresista Adriano Espallar cámara de representantes de Estados Unidos distrito congresual número 13 fecha 16 de mayo en fe de lo cual aquí firma Adriano Espallar bien repíteme esa pregunta algún problema o mira y hay un compositor ahí nada más tiene que decirme en qué tono que yo lo escribo vamos a hablar conmigo muchísimas gracias a todos los medios que han venido a dar apoyo a este encuentro aquí que meen que se fue en el merengue en la ciudad de Nueva York. Es una iniciativa maravillosa porque la comunicación sigue siendo la madre de la vida y tomar el merengue como materia de estudio que yo veo aquí va a ser maravilloso. Ojalá que se extienda hacia la República Dominicana. ¡Sus ojos son dos luceros que en la noche me iluminan los barrios cuando me besan son mi mejor medicina! Miren bien esa mujer ella es de raza latina así como camina cocina ella es de raza latina esa mujer me fascina ella es de raza latina